Tengo un cuerno de mamut y te lo meto por el culo Toc toc, ¿quién es? Soy tu puta madre Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Sexo interracial, ¿no? Sexo interracial, ¿no? ¿Qué haces chupándole el orto? No, caballo, caballo Caballo, no No, 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 no Tengo un culo de mamut Y te lo meto por el cuerno Ni, no, ni, no, ni Ni, no, ni, no, ni Ni, no, ni, no, ni Te gusta, eh Te gusta, no, no me mires a mi No me mires a mi, sigue ahí Oh, oh, oh Ay, pa, yo que soy Una calavera gitana que te robo un leuro Tengo un cuerno De mamut y te lo meto por el Porto Eh, eh Eh, eh 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 Que coño Que coño Que bien Toc, toc, quien es, soy tu coño Coño, coño, coño Coño, 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 coño Coño, 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 coño Que bien Ojo No, 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 no Sexo interracial, ¿no? Abaño Abaño, Abaño Abaño Bajo, Abaño Abaño Cabe, Abaño Uhhh tengo el pulo en pompa Ehhh eh 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 eh